Hola, en el anterior vídeo hemos hablado un poco acerca de qué eran los tipos enumerados, la lista de constantes, cómo definir variables de tipos enumerados y, bueno, hemos sacado por pantalla, pues, bien el identificador, o bien el valor que tomaba la constante dentro del tipo enumerado que hemos definido. Bien, si ejecutamos un poco el código anterior, para ver cómo habíamos quedado, y esperamos por la salida, veis que, bueno, en este caso nos da 3, vamos a ver por qué, estamos imprimiendo mi color, que toma el identificador azul, y veis que nos saca un 3. Bien, esto es porque, por defecto, los valores que le damos a estas constantes definidas dentro del tipo enumerado, pues, empieza en 0 y va aumentando su valor de 0, 1, 2 y 3, que es el resultado que hemos obtenido. Bien, nosotros podríamos decir o asignar el valor que nosotros quisiéramos, es decir, nosotros podríamos poner aquí menos 1, aquí 2, aquí 4, y al azul, que es el que vamos a mostrar por pantalla, el valor de 8. Vale, si ejecutamos esto, pues ahora, al sacar por pantalla el valor del tipo enumerado mi color, que en este caso es azul, pues, veis que nos aparece 8. Bien, esto es porque, por defecto, los valores que pueden tomar la lista de constantes del tipo enumerado, vamos a ponerlo así, decía que esto es porque, por defecto, el valor que pueden tomar estas constantes del tipo enumerado es del tipo enumerado, es decir, esto por defecto está definido de esta manera. Vale. Si os fijáis, al ver, al escribir yo esto, pues, me salía una lista de los posibles valores que podían tomar las variables de tipo enumerado. Veis que siempre son tipos enteros, bien con signo o sin signo, y, pues, de tipo byte, integer, enteros largos, como sabéis, el tipo integro, lo hemos visto en los vídeos anteriores, pues, que era un número, podría contener un número entero de 32 bits, y el no, un número entero de 64 bits. Bien, si yo, por ejemplo, a este el asigno menos 1, y esto lo definiera como un byte, como sabéis, el byte, pues, son 8 bits sin signo, pues, esto no sería muy adecuado. Si veis, si podemos compilar esto, pues, nos está mostrando un error, precisamente porque el byte no puede tomar valores negativos. Bien, lo que vamos a ver ahora es cómo agregar un decorador a este tipo enumerado, para que nos dé una serie de funcionalidades extra. Bien, como digo, un decorador es algo, pues, que nos aporta una serie de funcionalidades extra. A los tipos enumerados le podré agregar el decorador flags, bien, esto es un atributo, de ello hablaremos en siguientes vídeos. Y lo que voy a conseguir, o lo que se pretende conseguir agregando este atributo, me faltó esto, es, voy a compilar, para que se me quiten esos errores, es darle, como digo, una serie de funcionalidades extra. La serie de funcionalidades extra que yo le voy a dar, es la de poder hacer operaciones a nivel de bit con la lista de constantes. Estas operaciones a nivel de bit, pues, voy a poder hacer un or, ¿de acuerdo? Y voy a poder hacer un or, siempre a nivel de bit. Es decir, yo voy a poder declarar una nueva variable aquí, en Visual Basic 2005, y decirle, pues, que esta nueva variable, en vez de asignarle un valor de los que tengo en el tipo enumerado, pues, voy a decir que es mi color or mi color b. Bien, voy a sacar este valor por pantalla y a ver qué obtenemos. Lo voy a sacar como si fuera, o sea, voy a sacar la cadena de texto, es decir, el identificador, y vamos a ver qué tenemos. Fijaros que lo que yo estoy teniendo aquí, nuestro resultado, en este caso, a ver, pues, sería azul y verde, y la operación or a nivel de bit, pues, nos volvería a dar, en este caso, un 3. A los que os llama mucho la atención que yo haga esto y vuelva a tener otra vez 3, es decir, azul. Vamos a ver. Vamos a volver a ejecutar. ¿De acuerdo? Es porque esta operación or, pues, es a nivel de bit. Si yo, por ejemplo, aquí definiera amarillo, ¿de acuerdo? O no, en vez de... Voy a definir amarillo aquí, ¿vale? ¿De acuerdo? Y el resultado, pues, el valor que va a tener es 4. Y vamos a ver cuál es el resultado a la de esta operación. Ah, ya está definido. Violeta. ¿De acuerdo? Este es el resultado que tenía antes. Vamos a esperar a que se ejecute. Bien, ya se ha ejecutado. ¿De acuerdo? Y veis que sigo teniendo el mismo resultado. Bien, vamos a cambiar esto. Y en vez de hacer una operación or, lo que vamos a hacer es la otra operación que nos ha proporcionado el atributo flags. Es la operación or. Vamos a ver a que se ejecute. Y veis que el resultado que obtenemos ahora, pues, es verde. ¿De acuerdo? Fijaros. Estas operaciones son operaciones or y an, o sea, las operaciones or y an a nivel de bit, de los valores que toma el numerado. Vamos a hacer lo mismo con rojo y amarillo, porque se va a ver más claro en el resultado de las operaciones or y an con un 0. Vamos a poner aquí. Bien, esto está ejecutándose. ¿De acuerdo? Vamos a poner rojo y aquí vamos a poner amarillo. Bien, y vamos a hacer primero la operación or. ¿De acuerdo? Vamos al resultado. Y lo vemos aquí. ¿De acuerdo? Vemos que el or de 0 y 1, pues, nos va a dar 1 en este caso. Y ahora vamos a hacerlo con el an. ¿De acuerdo? Es decir... Y nos debería dar 0. Es decir, el valor rojo. ¿De acuerdo? Esto es porque son las operaciones or y an de los valores que toma la lista de constantes de los enumerados. Bueno, y aquí terminamos esta lección. Y nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!